Gracias, presidente. Con su venia. Hoy es el Día Mundial del Refugiado y es inevitable no hablar del tema de la migración. Un fenómeno mundial que tiene múltiples causas, pero también con daños nocivos para quienes tienen que dejar su lugar de origen a su familia, sus trabajos. Y se tienen que desplazar a muchos lugares, pero es más grave cuando las consecuencias son para los niños y las niñas que no escogieron esas circunstancias y que tienen que padecer la violación a sus derechos como niños o como niñas. En el interior de un viejo almacén en el sur de Texas, cientos de niñas y de niños inmigrantes son retenidos y hacinados en frías jaulas de acero. Los que ahí yacen les llaman la perrera. Entre basura y suciedad, en el suelo hay unas colchonetas improvisadas y láminas de papel aluminio para que los menores se cubran para intentar conciliar el sueño. Pese a que las luces en los techos están encendidas las 24 horas y los llantos resuenan todo el día, hay más de mil personas dentro de la instalación que se encuentra dividida en algunas secciones. Sin embargo, las jaulas de cada sección desembocan en áreas comunes en las que se tienen baños portátiles para el uso de ellos. Envalentonados por la política de tolerancia cero de Trump, los elementos de la policía fronteriza norteamericana capturan a los migrantes que intentan cruzar la frontera y posteriormente separan a los adultos de sus hijos. ¿Y por qué lo hacen? Con una buena dosis de pragmatismo y mucha falta de escrúpulos, llevan a cabo esta medida para desalentar a otras personas de cruzar la frontera. En otras palabras, les arrebatan a los niños y niñas a sus padres como escarmiento por intentar llegar a buscar el sueño americano o una mejor vida. Aunque triste de reconocer, la xenofobia y la demagogia se han apoderado del gobierno norteamericano. Ya no les fue suficiente con equiparar a los migrantes indocumentados con delincuentes y procesarlos judicialmente como tales, sino que ahora atentan en contra de los derechos de las más vulnerables que son las niñas y los niños. Señoras y señores, tan solo entre el 19 de abril y el 6 de junio, dos mil 33 menores de edad han sido separados de sus padres de acuerdo con la agencia Associated Press. Sus derechos se pierden entre las manos de un gobierno que por acción u omisión está permitiendo que los menores de edad sean arrebatados de sus familias, etiquetados como objetos y encerrados en jaulas como animales. Si hace 73 años los norteamericanos liberaron a las víctimas de los campos de concentración de los nazis, hoy están cometiendo un acto casi tan atroz en su propia tierra. Y ya lo hemos escuchado de los diferentes comentarios que han hecho todos los que han tomado esta tribuna. Por eso, ya lo había dicho Eli Wiesel, superviviente de Adwish, hay que advertir a la gente que estas cosas pueden suceder, que el mal puede volver a desencadenarse, el odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. Fuimos advertidos y lo estamos viviendo, y es que más que denigrante, lo que el gobierno estadounidense está haciendo es absolutamente inhumano, es cruel. Pareciera que quienes anteriormente defendían los valores de la democracia, la justicia, la libertad y la paz, hoy respaldan la opresión, la xenofobia y la intolerancia. Y es que, parafraseando además a Hanath Arendt, cuando unos pierden la capacidad de empatizar con el dolor y sufrimiento de los más vulnerables, pierden también su propia humanidad. Que se escuche fuerte y claro, México no permanecerá indiferente ante esta cruel y terrible situación. Los legisladores y las legisladoras del PRI nos sumamos al exhorto que el gobierno de Enrique Peña Nieto le hizo a nuestro vecino país del norte, y también expresamos nuestra más categórica y enérgica condena ante la política cruel e inhumana emprendida por este país. Así mismo, respaldamos el esfuerzo del gobierno mexicano para acudir a todos los órganos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para recibir el respaldo internacional, instruir a nuestra red consular mantenerse las 24 horas en contacto y en presencia de los centros de detención y en los distintos albergues, trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de todos los casos de los migrantes. En suma, desde aquí se están emprendiendo todas las acciones posibles para resolver de la manera más expedita los casos que flagelan a nuestros connacionales allá. Por otro lado, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto exhortó al norteamericano a que cumpla las recomendaciones específicas con respecto a la problemática que viven los niños que han sido separados de sus padres, que haya una mejor coordinación entre las distintas agencias de las que dependen los albergues donde son enviados los niños, que se permita y facilite la comunicación cotidiana entre los niños y los padres. México está al lado de la infancia, de la que extraña a su familia, de la infancia desconsolada, de la encarcelada injustamente, de la que es víctima de una profunda crisis humanitaria. Por eso, esta infancia no se sienta sola, está acompañada más que nunca. Cada una de esas niños y niñas recibirá calidez y solidaridad de la sociedad mexicana y de las autoridades, por supuesto, un respaldo absoluto. El tema de los derechos humanos nos une y por ello respaldamos el pronunciamiento que ha hecho el presidente de la mesa directiva. México es un país que cree en los derechos humanos y así como defendemos los derechos humanos en el exterior, tenemos la calidad moral de defender los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la senadora Yolanda de la Torre Valdés.